No, todos fabulosos, mis profesores me traen excelentes recuerdos. Fabio Novoa en operaciones, aprendí muchas cosas muy interesantes de él. Germán en gestión humana. Peter Montes en política de empresa. A propósito, Peter no solamente fue mi profesor de política de empresa, sino que me ha venido ayudando aquí con orientación sobre temas relacionados con el gobierno de esta organización. Pues, porque naturalmente las empresas pasan por diferentes épocas y hay veces uno requiere esas miradas externas. Excelentes recuerdos de todos ellos. Y las ganas de continuar vinculado al INALDE. Yo he seguido tanto que después me vinculé al PADE y estuve con varios de mis directivos de esta empresa haciendo el PADE.